¿Cómo se llama linda señorita? Desde hace rato, desde que la vi Quiero saber si no pudiera usted bailar Baila conmigo, que robó Y yo no sé, si me dirá Lo siento mucho, pero no Yo no quisiera que le pido Por favor, baila conmigo, que robó Muchacha, robó Baila muchacha, robó ¿Por qué no baila linda señorita? Desde hace rato, desde que la vi Quise conocer, yo ya la vi bailar Baila bailando, que robó Así, sí, sí O así, sí, sí, así Y a la vi bailar Mejor que nadie más para bailar El blanco Loca, baila muchacha, loca Baila rock and roll chiquita 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 Que yo te quiero mirar bailar Baila rock and roll chiquita 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 Que yo te quiero mirar bailar Baila rock and roll chiquita 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 Que yo te quiero mirar bailar Baila rock and roll chiquita Baila rock and roll chiquita